Este 27 y 28 de febrero, en cada establecimiento educativo y biblioteca, todos los docentes de la provincia, junto a la sociedad, van a debatir acerca de los desafíos y demandas de la educación del siglo XXI. El Congreso Pedagógico es el espacio para debatir públicamente la educación de todos. Te invitamos a sentar las bases de un nuevo contrato social. Vamos por el futuro de la educación chaqueña con el aporte de todos. Es una iniciativa del Ministerio de Educación de la provincia del Chaco. Chaco, gobierno de todos.